no te creo tío vaya tela vaya puta tela sobre random vaya sobre random que acabo de abrir va a flipar cuando vea que sobre vas a flipar cuando veas qué puto sobres o o un sobre de 7500 moneda encima un mc o mc de estos de polla que te vale a precio descarte tío vaya puta tela 400 cano 4k 450 además que lo quería fichear estuvo a punto de hacerme vine y jugador del mes y me acaba de salir maldini en el sobre de icono vaya puta barbaridad tío vaya puta barbaridad y vaya puta barbaridad en un sobre random de 7 y medio vaya barbaridad que te lo he dicho un montón de veces si vas a abrir un sobrecito de vez en cuando ve abriéndolo me ha salido un jugador ha salido caminante brasileño digo ya está marquinhos marquinhos cuando ha visto tres muy izquierda veo el escudo del parís año el medio no puede ser tío flipante y ahora juan bernard también del psg izquierda halcón y que está calentito esto hoy que está calentito de hecho hoy que está calentito esto que vamos a abrir un par de sobres más que esto está caliente esto está caliente deseando darte aquí un icono darte cualquier cosita así en plan super mega random podemos caminante por la cara tía es que un sobre de siete y medio que iba a empezar a jugar fútbol champions digo bueno hoy abrir un sobrecillo de hecho flipante